gente transmisión directa de twitch vamos con j 12 lagos por fiado por acá me dijeron artista chileno así que a ver qué tal esto no, adrian que funadre ese techa, ese mierda sin dolor no hay sabiduría, sin detalles alegría, si tocara la guitarra, la guitarra lloraría, si no hiciera rap no sé lo que haría, he generado más sonrisas desde que soñé que moría, si mi rima fuese un perro te dejaría una jauría, si cada letra una pintura mis paredes te hablarían, veo valor en agonía, qué ironía, vine de la tierra fría, en busca de armonía, poderosa poesía en compañía, para mí el rap es como el luto, pues se vive por dentro, todo lo demás importa un chuto, incluyendo el atuendo, cada noticia un estruendo, si no me cuesta, no valoro, nunca aprendo, al menos solo de mí dependo, y tarde o temprano lo comprendo, aunque me coma la ansiedad sigo impartiendo, bien tranquilo con mis versos desquiciao, me tirelo con esa caja, eh Preciado, no hay problema, soy porfiao, yo siempre pido más guataje y falange en la era, si comienzo mi resumen, mi terapia irrepreciable, palabras del principio, poderosas como el sable, raza lenguas pero tierra un cable, letal e inexorable, la poesía es inmanchable, cada vida irrepetible, estoy en deuda por hacer algo creíble, ojalá la inspiración me pille, siempre trabajando en esto, antes de irme, recorriendo los rincones para sentirme, para cargarme, hacerme firme antes solía confundirme redondar, mirar para atrás y nada de nada sirve, soporté más temporales sin rendirme, flotando para no hundirme el amor congeló el tiempo y descongeló el corazón y con razón pude medirme y tanizón para resumirme escribí para redimirme y exigirme y cual examen eximirme y seguir y de tranquilo con mis besos desquiciados y poniendo los sonetos más preciados pregonero no menos, menospreciado no hay problema, soy porfiao y estoy en tiro con mis besos desquiciados y poniendo los sonetos más preciados pregonero no menos, menospreciado no hay problema, soy porfiao me gusta, eh la lítica me gusta mucho esta base es muy buena también muy bueno, eh me gustó siendo sincero al principio no me estaba como gustando la voz pero a medida que vas escuchando vas entrando lo que es la base musical la lírica es algo que también impresiona y siento que también ese toque de voz va muy acompañado a la esencia sonora en este caso me gusta, realmente me gustó mucho conocerlo este tipo de canción y este tipo de lírica sobre todo y este tipo de rapero es el que realmente me gusta conocer siento que es una lírica también ahí con mensajes que son buenos que hacen muy bien y demás y me gusta me gusta realmente a ver si podemos conocer un poquito más de él para tener más info realmente nada más que decir amigos les mando un fuerte abrazo recuerden suscribirse darle like si le gustó y nos vemos en la próxima reacción chao chao